de cabrón yo conozco una persona no voy a decir su nombre ahorita anda remangando mucho dinero mucho exagerado hay en Quilá y la neta ayuda el vato ayuda al que ocupa ayuda ayuda y ayer antier me dijo un viejito me ayudó Julanito me dijo me dio 1.500 pesos y digo yo en mi pecho el vato me respeto la neta porque le da a todos pues a todos y el vato la neta tiene la manera y digo yo esa es la forma de que si tienes un un apuro te abren la puerta compa del otro modo y te portas cagazón y piensas que nunca te va a ir que nunca que nunca te va a pasar nada si ahí vienen los guachos correteando te cierran la puerta mejor la neta es la verdad compa es la ese rollo pues yo no le veo nada de malo compa porque en sí si ayuda es porque lo estás haciendo desde acá y esa persona oiga de la que le cuento el otra vez hubo una fiesta de una persona bien importante exagerado la neta importante me invitaron fui fui la persona la persona que me invitó yo no lo miré es un cliente mío de la música será no sé será que no no me quise no me quise enredar mucho pero ya la persona si yo me invita y no lo miro había un gentío exagerado compa gentía en el medio de la nada si esa fiesta me enteré yo ahí voy yo andaba chambiando ese día para allá esa misma fecha pero pero me invitaron a mí también me dijeron jálate unos cantantes jálate para acá salí bien cansado yo en la mañanita ya como a las 6 no le dije ya me voy a la verga dormí yo pues ahí llego para allá compa y la neta no miré a mi compa lo miré de lejos pero yo no me le quise rimar no me le quise rimar dije no 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 me lo voy a rimar yo me arranqué para el sonido ya me arranqué para el sonido y ya ahí me quedé con el sonido pues conocido ahí me encanta el audio también tengo audio me encanta el audio ahí me quedé y la verga pero a lo que voy que hay mucha gente que que tal vez ni los inviten ni andan como si un pavo real un pavo real queriéndose lucir por todos lados y a mí no me gusta ser así para los que me conocen la neta no dejo no me dejan de mentir pero a mí me gusta ser tranquilo vale más y así es la vida esa fiesta y miré muchos estados y alrededor puro cerro miraba yo yo ya le he tocado compa yo ya le he tocado yo ya le he tocado yo ya le he tocado